hola hola amigos buenos días bienvenido a mi canal hidroponía co ponía peces y más en esta ocasión estoy haciendo un vídeo para compartir con ustedes el proceso de avance de mi cultivo de cilantro a tan solo tres días de velo transplantado al módulo nft este es un módulo 100% nft para 480 plantas miren en esta etapa la lechuga estará acá modalidad pre cría es decir que no va a permanecer acá hasta su etapa de cultivo sino que permanecerá acá 10 días y luego estas esponjitas las vamos a trasladar a una de las camas que ya habremos desocupado que en esta ocasión será aquella de allá a esa ya está siendo cosechada una vez la hayamos terminado vamos a desinfectar y posteriormente haremos el trasplante de esas lechuguitas que tenemos en este momento acá pero quiero compartir con ustedes cómo avanzan los plantines de cilantro miren qué belleza de cilantro tenemos acá son alrededor de unas 15 o 20 plántulas las que estamos logrando en cada uno de los tubos esto nos ayuda debido a que el cilantro crecerá de manera rápido en alrededor de tres semanas observen las raíces que va desarrollando va creciendo muy bien lo cual es fantástico miren de acá en pocas semanas este cilantro estará a talla comercial y con un excelente peso que estamos hablando alrededor de 230 gramos que sería más o menos una media libra por cada punto de cultivo del que hemos de los que tenemos acá el cultivo del cilantro es bastante complejo al inicio porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta que el cilantro no le gusta estar encharcado al cilantro le gusta estar húmeda la parte de la raíz pero debe estar el cuello completamente seco como se aprecia aquí mira de lo contrario él será atacado por hongos que pasa el hongo va a destruir el tallito lo va a ser cortado desde la base desde la parte que está pegadita a la esponja comenzará a ponerse un poco café oscuro tornándose inclusive las hojas como moraditas un poco extrañas un color muy diferente al color original de el de el cilantro entonces nosotros debemos de tener cuidado que ese hongo no llegue a nuestro cultivo debemos aplicar de ser posible infusiones de cola de caballo el cual es un potente fungicida natural que yo he tenido excelentes resultados con él he tenido una invasión de hongos en el cultivo de lechuga anteriormente así que desde ese momento lo he adoptado como uno de los fungicidas naturales más potente ya que es alto en sílice y eso refuerza las paredes externas de las células impidiendo al hongo continuar con su avance es decir que lo fortalece tanto que genera una armadura natural para las plantitas lo cual es lo que nosotros necesitamos de alguna manera proteger de agentes externos a nuestro cultivo de la planta en este en este caso a toda esta cama de cultivo de lechuga ya le hemos aplicado ese riego lo estamos aplicando semanalmente la ventaja es que al ser un producto natural usted puede aplicarlo cuantas veces quiera sin poner en riesgo la integridad de las plantas ni la integridad de las personas que lo van a consumir así que se los dejo por ahí para que ustedes puedan utilizarlo de esa manera tendrán mejores resultados en los cultivos miren qué espectacular toma la que les estoy compartiendo es de mi cultivo de lechugas en etapas de pre cría y cultivo de cilantro si tienen problemas con el cultivo de cilantro en su etapa de almacigos recuerde suscribirse al canal porque le estoy preparando una guía completa de la realización de los almacigos en esponja ya que muchos tenemos dificultades con los almacigos de cilantro en modalidad convencional es decir cuando lo hacemos en cultivo de cuando lo hacemos con sustrato en etapa de almacigos y miren estos almacigos han sido germinados directamente en la esponja como se puede apreciar acá aquí pueden notar como la raíz ya ha logrado traspasar la esponja tenemos una raíz completamente blanquita eso que se ve ahí como rojizo es parte de la solución nutritiva pero la plantita en sí se encuentra completamente sana así que les voy a hacer les estoy preparando esa guía completa para que puedan tener claridad sobre inclusive cómo se prepara la esponja como se corta cómo se abre el agujero que es un poco diferente al que se al que llevan las lechugas ya que éste lleva muchas más semillas lleva una cantidad más grande de semillas y las chibolitas de semillas son un poco mayores a el pellet de la semilla cuando es pelletizada comparándolo con el de la semilla de lechuga así que suscríbase al canal active campanita de notificaciones porque muy pronto estará en línea ese vídeo y les estoy compartiendo cuál es mi secreto para lograr este tipo de resultados en la germinación de semillas del cilantro muy bien amigos les deseo que tengan un excelente día domingo saluditos y que estén muy bien hasta luego